Hablemos de motores. Calé, ¿qué categoría actualmente? Expertos. Calé, ¿cómo se viene preparando en este año 2021? ¿Cómo ha sido la preparación suya como piloto? He estado andando en bicicleta y he venido entrenando todos los fines de semana para poder tener unas buenas victorias en las carreras. Actualmente está estudiando también, entonces, hace todo un poquito, estudio y también, por supuesto, se prepara en el motocross. Sí, estudio, la semana lo tengo para eso y también aprovecho y hago los oficios de la casa y de la moto para poder tener los fines libres y poder venir a entrenar. ¿También le ayuda a mamá, por supuesto? Por ahora sí, pero ella está trabajando, entonces, por eso tengo las labores de la casa. Bueno, es importante. Para un piloto que se viene preparando, bueno, ya hace mucho tiempo, Calé, que es un piloto que comenzó en la categoría 85 centímetros cúbicos. Sabemos que ahora hay un cambio. Abordas una motocicleta 150 centímetros cúbicos. Tal vez hablarnos de la moto y la marca y cómo te sentís. Me siento muy bien, sí, esa moto me encanta mucho. Me gusta como jala, me gusta como es el cuerpo de ella, como lo delgado que es. Me ofrecieron una 2020, pero decidí esta porque vieras que siento más jalón con esta. Calé, ¿y cómo maneja usted la suspensión? ¿Le gusta suave, le gusta un poco dura o regular? Me gusta regular. Muy suave, ¿no? Porque me hace rebotar mucho, entonces me gusta la regular para las curvas y todo. Perfecto, Calé. Desearle suerte en este 2021 y en el próximo hit que se aproxima. Muchas gracias y suerte a todos. Seguigan poniendo mucho esfuerzo en este deporte y nos vemos. Hablemos de motores.